Hoy es 22 de noviembre del año 2023. A ver, María Virtudes Berenguer Segura, cuenta, ¿qué es lo que te ha pasado hoy? Pues nada, porque hoy tenía cita con el oculista, porque en el ojo izquierdo tengo glaucoma y una pequeña catarata, y entonces pues hay que irlo revisando todos los años. Y entonces me van a estar haciendo allí pruebas y todo lo demás, hay que colocar el fondo del ojo, la tensión y tal, las cosas. Y entonces pues todo ha salido perfectamente bien, todo muy bien, ya hasta el año que viene, me vais a perdonar que lleve la gafa de eso, porque me ha echado un colirio, que eso te molesta muchísimo la luz, vamos, que no eres capaz ni de estar con el ojo abierto. Y entonces pues iba yo con mi lleno y cuando veníamos de regreso me pregunta que si tenía prisa, que mi lleno se llama Ismael Durán Valverde, que se dedica a lo que es a vender pisos y también tiene un restaurante allí en Elegido, que se llama Oquelele, que ahí se come muy bien y también han abierto hace poquito una allí también en Valencia. Y entonces pues me pregunta que si tenía prisa y yo digo pues no, no lo tengo ninguna. Y dije que me gustaría ir a ir a Descarlon a comprarle unos tranzas a los niños para aquí, que se va en el mes que viene para Sierra Nevada y aquí ya. Y entonces pues estaba allí entretenido, viendo las cosas y todo eso, y siento a una parejilla cuchichera. Y entonces le decía la muchacha al chico, le dice, mira que pareja más bonita que hace, pero ella se ve algo mayorcilla. Y dice, no, se ve bien, se ve bien, pero lo mismo se da madre-hijo. Y a mí me llama que no me ha dado ahora, dice que si no allí se veía la almohada de San Quintín, pero bueno, que me quería emparentar con ellos. Pero la verdad que hace una pareja muy bien, la verdad, y se ve ella al de buen ver, la verdad. Bueno, pues eso ha sido todo lo que ha pasado hoy, y eso ha sido la historia. Total. Hace unos días, aquí en Roqueta, uno contigo preguntando por tu marido, que si tu marido se había muerto, que tu marido era el de la pierna cortada, ¿no? Sí. Sí. Que si era tu padre, ¿no? Y ahora te vas, con tu yerno, vas a Decaturón, y te quieren emparentar con él. Claro. Entonces, pues, a mí me da la impresión que yo, como con los moros, tú cuando salgas a la calle, vas a tener que ir tapar de arriba abajo, de abajo arriba, hombre. Si cada vez que sale, nada más que echándote piropo, por todos los lados que hemos ido, mira tú también cuando hemos ido con vos. En vez de estar más pendiente de la bascal y de la gente, las cámaras y los fotógrafos más pendientes de ti, haciéndote fotos. Así es que, muchacha, a moro y tapar, porque, hombre, guapa, guapa, eres guapa, y demás. Contigo, cuando tú naciste, Dios rompió el molde contigo para que no hubiera otra igual que tú. Eso es pasión de María. Y los 33 años ya que llegamos juntos, eso se me han hecho cortos, cortísimos. A menos a mí, yo no sé a ti. Muy corto, muy corto. Bueno, ahora a ver, ya para despedir y cerrar, que si quieres decir algo. Bueno, si me queréis hacer una pregunta, podéis dejar un comentario en el número 624-593636. Pues muchas gracias, María. Mucha de nada. Ay, María. Doña María Virtudes. Don Francisco. Bueno, vamos a dejarlo ya, que el Señor te bendiga y que el Señor te siga guardando y que el Señor te siga dando la salud que tiene, porque tiene mucho trabajo y mucha responsabilidad conmigo. Pues nada, pues seguimos adelante y poco a poco iremos comentando pues las cositas que le pasan a la virtudica. Venga, el Señor bendiga. Gracias.